Ahí tiene el chavoli, este, ¿cómo se llama? Macaulay, Max, Max. Maxa. Aquí, appetizer, aperitivo. Gracias. Gracias. Ayúd, tengo el azúcar. Bueno, ahí hay gente, ¿eh? Bueno, de momento no es farinha, ¿eh? Vegetales y... Uy, pases, pases, caballi. Carne picada, Johnny. Carne picada, la cago yo en carne. Vamos a subir con trigo, ¿eh? Chin chin, hacemos chin chin. Venga, le... Chin chin. A ver. Ya se te va bueno. Mmm. O sea, qué bueno estaba. O sea, quiero 50. Es que está buenísimo. Quiero 50. Quiero cenar solo esto. Eh, por favor, o sea, pero... Y pimba, pimba, pimba. Estaba... Uff. Te aproveche. Salud. Salud. A ver, ¿cómo hacemos? Todo de golpe, ¿no? Todo en boca. Esta bueno? ¿Verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dónde está? Bueno, sí. Dónde está la carne. ¡Vamos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto es bueno. Aquí se puse. ¡Uy! 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 ¡Axious when I'm breathing and it's hard to cope! ¡Axious when I'm sleeping, so you know I don't know! ¡Ah, I don't know how to say it! Porque ya no tiene nada. ¡Gracias! ¡Qué aprovechas! ¡Gracias! ¡Uy! ¡El bibimbap así! ¡Qué bueno! ¡Espera, le voy a sacar la foto! ¡Ay, sí, sí! ¡Yo me sacrifico! Para no hacerles el feo. A ver, espera, ¿y te vas a meter de esto? Sí, todo. Obviamente. ¡Ey! ¡A ver! ¡Uff! ¡Está buenísimo ya pibe! ¡Bah! ¡Pero tía! Dios bendito. Ya sé porque están están obsesionados. Esto no puede ser muy difícil hacerlo. y eso me lo hago gracias pariña y arroz aquí los los diabéticos los morimos en este país es muy complicado está bien mira, ya empezamos puto arroz no, pero bueno, bueno con pinga de no sé qué cojones y puto arroz y un cliente muy complicado esa picante tiene esto le echan picante a todo a todo, a casi todo bueno la imagen que tengo yo esto es hongo esto es hongo hongo, ¿no? y ahora usted ha pillado picante no, estaría un poquito claro está es que te voy a hacer es muy fuerte ¡Gracias! 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 Ok. ¡Jantícucsú! 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 ¡Buen provecho! ¡Gracias! ¡Gracias, Chuli! ¡Qué bonita eres! ¡Muy guapa eres! ¡Muy bonita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Mora ganaste? ¡Muy go! ¡Esto que es chanchicu! ¡Esto hay que comer directo ahí, ¿no? ¡Esto para pedirle a mí! ¡Esto es directo a casa! ¡No sé qué hostias, que no sé qué, pero... ¡Fideos! ¡Fariña! ¡De vuelta! ¡Muy bien! ¡Ajú! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No he pido nada y ahora le iba a pedir a este chico. Te lo contara mi psicóloga. ¿Has probado? ¿Lo he probado? Está... Dios, está muy bueno. En plan, solo la pasta, ¿eh? Me da ganas de pegar a alguien de lo bueno que está. ¡Gracias!